Andrés Carrasco, yo diría que es una persona que tiene una típica extracción de la universidad, en determinado momento decide ver lo que le pasa a la gente, y eso le costó muy caro, ¿por qué? Porque se prefiere que la ciencia quede encerrada dentro del laboratorio, o sea que él tuvo el coraje de salir fuera del laboratorio, y quiero reivindicar de que todo lo que produjo Carrasco era buena ciencia, y cuando recibió críticas no fue de la buena ciencia, la crítica que recibió fue por ejemplo de un personaje impresentable, como es el encargo de ciencia a nivel nacional, Lino Barañao, en donde incluso hasta encargaron un informe sobre el glifosato, que nunca tuvo por ejemplo las reglas que debería tener un estudio, entonces digo, en el caso de Carrasco, practicó buena ciencia, y lo que sufrió fue persecución administrativa, entonces el primer mensaje es que la ciencia tiene sus propios mecanismos incluso para corregir errores, como por ejemplo el caso de Montemay, y se pueden corregir con un nuevo estudio, lo que no se tiene que aceptar, como pasa en Córdoba, es que el decano de ciencias agropecuarias pida por ejemplo un sumario para quien investiga, no, 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 ni ciencia deficitaria ni persecución académica, creo que un poco pasa por esos lados, como para reivindicar totalmente el rol de la buena ciencia, pero también hacer un llamado a atención administrativa, a la gente que está en la parte de gestión, tanto en la universidad como fuera de la universidad, que no se persigue a los que investigan, a los que tienen que perseguir son a los que aplican mal plaguicidas, a los que contaminan, a los que rompen la salud, a ellos sí hay que perseguirlos. ¡Gracias!